Pues para equipo, nuestros deportistas españoles, porque este fin de semana ha sido otro gran fin de semana para el deporte español. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Nieves. Sobre todo para la Sub-21, otra vez campeones de Europa. Otra vez campeones de Europa, en este caso gracias a la Selección Sub-21, y eso quiere decir que el futuro de la Selección Española absoluta es bastante prometedor. Las canteras españolas están dando una generación de futbolistas espléndida a los Sub-21. No solo han adoptado el estilo de juego de los mayores, sino también su humildad y su ambición. Esta nueva generación de futbolistas está también muy representada por la cantera del FC Barcelona. Actitud y talento son los dos valores de nuestros jugadores que más han sobresalido en el europeo cosechado recientemente, y el seleccionador Luis Milla ha destacado el trabajo de sus respectivos equipos. Hasta siete conjuntos se reparte nuestro once titular, con mayoría para el Atleti de Bilbao con tres jugadores, y seguidos del Barça y el Atlético de Madrid con dos cada uno. El Valencia Sporting Deportivo y el Milán son los otros conjuntos representados, y si miramos el banquillo nos encontramos a más equipos como el Sevilla, el Villarreal o el Mallorca. En total 12 clubes con 23 jugadores repartidos en sus plantillas. Y muchos de ellos, muchos de los campeones de Europa Sub-21 todavía no tienen claro cuál será su futuro. Podría ser la Casa Blanca, incluso alguno como Thiago ha sonado como posible fichaje para el Real Madrid. Y es que se da el curioso dato que el conjunto blanco no ha tenido a ningún representante en este equipo campeón de Europa. Nos hemos desplazado hasta el Santiago Bernabéu para preguntar a los aficionados madridistas qué les parece esta situación, y si ficharían algún jugador del equipo de Luis Milla. Y que no haya gente del Madrid pues me extraña, hombre. A todos los madridistas nos parece un poco una vergüenza. La dirección del Real Madrid debería apostar decididamente por la cantera. Lo que pasa es que claro, en el Madrid tampoco pueden jugar porque hay demasiados. Creo que Thiago es un jugador diferente y desde luego me lo traería para el Madrid. También habría que ver las posiciones que necesitaría reforzar el Madrid. O ficharía a Parejo. En Mata, sin duda. Pero no sería un fichaje, sería otra vez un regreso a casa. Y este fin de semana también ha tenido otro gran protagonista, es Fernando Alonso. Las calles de Valencia se disputó el gran premio de Europa de Fórmula 1 y el público español pudo disfrutar del carrerón del español, aunque el ganador fue una vez más el de siempre, Sebastián Petel. Fernando Alonso completó su mejor carrera de la temporada. Segundo puesto en Valencia, donde nunca antes había conseguido subir al cajón. Motivo de sobra para estar satisfecho, si no fuera porque el que cruzó la meta por delante de Alonso fue el vigente campeón Sebastián Petel. El piloto alemán sumó su sexta victoria en ocho carreras, aumenta su ventaja en la general y ni él ni su Red Bull dan señales de un posible desfallecimiento. Alonso es totalmente consciente de la situación, ya no piensa en el campeonato y su objetivo primordial es ahora ir recortando tiempos a los coches energéticos. Y sobre todo del mismo, el bicampeón protagonizó uno de los momentos más espectaculares de la carrera. Tras una mala salida, el asturiano reaccionó nada más llegar a primera curva adelantando a Massa y a Hamilton tras una apurada de frenada. Después le llegaría el turno a Weber, que se vio sobrepasado por Alonso después de una magnífica maniobra. Dos momentos, dos detalles de maestro que le permitieron ser segundo, pero no es suficiente. Red Bull sigue demostrando estar muy por delante de Ferrari y los 99 puntos que separan a Alonso y a Petel parecen insalvables. El alemán comanda la clasificación también con amplio colchón de puntos sobre Button y Weber, ambos empatados con 109 a 77 de Betel. La próxima cita es en el trazado de Silverstone dentro de 15 días. Y en Alemania, Pablo Larrazábal ganó ayer el abierto de Múnich de Golf. Luchó contra otro español por la victoria con Sergio García, que también está a un gran nivel. Tuvieron que disputar hasta cinco hoyos de desempate y al final ganó el catalán. Gracias a este resultado, los dos se han asegurado una plaza en el próximo Open británico. Y en la NBA, nuestro experto en baloncesto, Vicente Azpitarte, nos habla hoy de Pau Gasol y del futuro de Los Ángeles Lakers. Tiempo de NBA. Toca hacer balance sobre Pau Gasol y la temporada del equipo angelino. Muchísimo se ha hablado en las últimas semanas sobre el futuro del equipo de Los Ángeles. Y es que Pau Gasol va a seguir, evidentemente, jugando allí. Se había hablado de que podía salir. No va a seguir. La gran incógnita es ver quién va a llegar. Ya sabemos, ya tenemos entrenador. Mike Brown será el entrenador de estos Lakers del futuro. Y ahora toca ver si Superman Howard, que ha dicho que no va a renovar por Orlando, se va o no se va hasta Los Ángeles. Ese luego van a llegar grandes y muy buenos jugadores hasta la franquicia angelina, que necesita una reconstrucción. Y en Wimbledon hoy se disputan todos los partidos de octavo de final. Rafa Nadal se va a enfrentar al argentino del Potro y Feliciano López a Lucas Cubot. En el otro español, David Ferrer, está al otro lado del cuadro y se va a enfrentar a Songa. Y hoy también hemos conocido la lista del equipo español de Copa de Ibis para disputar la eliminatoria de cuartos de final contra Estados Unidos. Los seleccionados son David Ferrer, Feliciano López, Fernando Verdasco y Marcel Granollers. Rafa Nadal ha decidido no ir, Nieves, porque dice que necesita descansar después de la competición de Wimbledon. Y ya lleva muchos triunfos, o sea que así le deja el camino despejado a otros españoles. Gracias Miguel. Hasta mañana, Nieves. Y después de los deportes, vamos a ver qué tiempo nos espera.